Mundo Coco Guana 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 Mundo Coco Domingo Mundo Coco Guana Mundo Coco Guana la fiscal Silvana Páez, pero vale destacarlo que hay total hermetismo en la investigación. Ya de por sí, los que trabajamos aquí es una fiscal que no suele tener mucho contacto con la prensa y este no fue la excepción, así que no hay información al respecto, Fernando. Hay mucho hermetismo, repito, sobre lo que puede haber ocurrido. Siguen trabajando en lugares, más esta tarde estuvimos allí en las afueras, porque no podemos ingresar de este complejo acuático, y ingresaban y salían móviles policiales y también del Ministerio Público Fiscal constantemente. Vale destacar lo que decía también aquel colega allí, que todavía están los chicos allí, que se les estaría dando la cena para después poder emprender el regreso hacia Mendoza. Sofía, tenemos entendido que este parque se había inaugurado hace una década al menos, veíamos imágenes institucionales en la oferta turística de este lugar, que se encontraba con las habilitaciones. Entonces, insisto, todo lo hablamos en potencial porque todo es motivo de investigación a esta hora, que se encontraban los coordinadores de la empresa que acompañan a los chicos en este tipo de viajes, la empresa Mendocina y también el cuerpo de Guardavidas. Todo en potencial, insisto con esto, porque es sujeto de investigación cada circunstancia. ¿Vos podés confirmarnos de que esto era así? ¿Era un lugar muy visitado, muy frecuentado? Tal cual, Fernando. Estamos hablando de que estamos en la fecha de mayor visita de estudiantes. Recordemos que Villa Carlos Paz es una ciudad que vive del turismo y esta es la fecha que recibe cantidad de grupos de viajes de estudios y en este caso, Francheca formaba parte de uno de esos. Y vale destacar que en ese complejo no solamente estaba el grupo de compañeros... Del Colegio Sagrado Corazón. Así es, sino que también había dos contingentes más. Imagínense lo grande que es ese complejo turístico que puede abarcar a más de 100 personas en un mismo día. Entonces, eso también está claro. Cuando ocurrió este hecho, cuando encuentran a Francesca inconsciente, realizan el RCP y no vuelve en sí, ahí es cuando piden que se retiren los otros dos contingentes y solamente queda el grupo de compañeros de Francesca en el lugar. Que como vos decís, y también como aclarás materia e investigación, pero desde la Municipalidad de Malagueño, que es el égido al que corresponde este complejo, confirman que está este lugar aprobado y que contiene guardavidas también en el lugar. Bien. Si te parece, Sofía, y apelando a tu buena voluntad, vamos a escuchar la nota con la gente de la Municipalidad de Malagueño, dando cuenta de algunos de los detalles que vos mencionabas. Aguardame un momento en línea, por favor, si sos tan amable. La verdad que estamos todos muy conmocionados por lo sucedido. Es un lugar que está dentro de la jurisdicción de nuestra ciudad y todos los que visitan la ciudad de alguna manera son siempre bienvenidos y lamentando el suceso, realmente una situación muy complicada, compleja y sobre todo difícil. El equipo de salud se hizo presente en horas del mediodía a través de un llamado que recibimos en el hospital. Bueno, llegando al lugar, la situación ya era bastante compleja, lamentablemente no se pudo evitar lo acontecido, se hizo todo y sin lograr éxito en las maniobras para tratar de reanimar a la menor. Sofía, hay algunas versiones que indicarían cuál fue la mecánica previa al deceso de esta chiquita. ¿Ustedes han podido reconstruir? ¿Ustedes han podido escuchar tal vez un golpe? ¿Qué es lo que ocurrió en la misma mecánica del juego? ¿Has podido saber algo al respecto? Bueno, también hay incertidumbre, y como vos decís, Fernando, materia de investigación, de qué pasó en esos momentos previos si ella verdaderamente, cuando se tira de ese tobogán, no sufre un golpe previo. Y esto lo digo con el total respeto que significa, pero, repito, son hipótesis que nos llegaron a nosotros trabajando allí desde el lugar, de que no llega ya inconsciente a tocar el agua, ¿no? Eso es algo que se investiga o que sea un golpe que haya tenido ya estando adentro del agua. Inmediatamente una amiguita de Francesca le quedaría aviso a un guardavidas de allí del lugar, del complejo, pidiendo asistencia, realizan RCP y empiezan a llegar también asistencia médica del complejo mismo, de la empresa con la que viajó Francesca y también de la misma municipalidad de Malagueño, del hospital municipal. Sofía, estamos al habla en cualquier momento. Agradecemos tu buena voluntad de haberte sumado también, de alguna manera, para traernos cierto grado de certezas de lo poco certero que tenemos en la actualidad. Estamos hablando del profundo dolor de una tragedia que luta no solamente a una provincia, a una comunidad educativa y a una familia, sino a todos, ¿no? Cuando nos enfrentamos a este tipo de noticias que nos cuesta dar, indudablemente, tratamos de ser respetuosos y fundamentalmente muy cuidadosos con lo que decimos. Muchas gracias, Sofía. Muy amable. Gracias, Fernando. Gracias a ustedes. Hasta cualquier momento. Vuelvo con Fausto. La mamá de esta niña, junto a su hermano, tío de la menor, se encontraban viajando hace algunas horas hacia la ciudad de Córdoba para tomar contacto con esta situación. Fausto, entiendo. Exactamente. Es así. Partieron desde la zona este de la provincia de Mendoza, en un avión privado. La empresa que se encargaba de organizar el viaje se hizo cargo de estos gastos, inmediatamente se puso a disposición por la información que nos ha llegado. Ya vamos a ver en instantes nada más algunas declaraciones más de cómo fueron estas horas durante la tarde, porque se vio mucha incertidumbre para el grupo de padres de estos niños. Desde muy temprano se acercaron aquí al colegio que se ubica en calle Lavalle, Lavalle y calle Salta. Y tenemos que contar que acá se comunica la noticia y después empieza ese momento de incertidumbre. Obviamente algunos padres se acercaron a la empresa de viajes para pedir alguna respuesta, para tratar de tener algo más de claridad de lo que había ocurrido cuando en ese momento se empezaban a realizar los primeros testimonios, la fiscal que estaba encargada del caso comenzaba justamente a buscar testimonios que pudieran esclarecer un poco lo acontecido. Pudimos acercarnos a la oficina de esta empresa que es la que se encargó de organizar el viaje. Así nos encontramos con dos padres que habían ingresado y que estaban hablando con algunos empleados, representantes de esta empresa. Lo tenemos en las imágenes. Y después, cuando salían, tratamos de hablar con alguno de ellos, obviamente entendiendo este momento muy doloroso, muy duro que están atravesando. Y esto era lo que podíamos charlar. Pedirles nada más la información que tienen. No voy a hablar. ¿Qué información manejan hasta el momento? Le pido disculpas. Señor, ¿qué información tienen? No, gracias. Estamos todos muy preocupados. ¿Pero qué versión les dieron? Están todos yendo para allá los gerentes, así que esperamos soluciones prontamente. ¿Y de la empresa qué les dijeron? Eso, eso, que se están haciendo cargo. Bueno. ¿Hablaron con los familiares de Francesca? No, no, no. Ente comprendemos plenamente la situación. Fausto decía que el Colegio Sagrado Corazón había emitido una especie de comunicado a toda su comunidad educativa, en donde señalaba el profundo dolor. Lo voy a leer textual. Pedimos oración por Francesca Más, alumna de séptimo grado del Colegio Sagrado Corazón de Mendoza, que acaba de fallecer en su viaje de estudios a Carlos Paz Córdoba. Estuvo acompañada por sus compañeros y docentes del colegio. En este momento, los chicos de séptimo y nuestras docentes están siendo acompañadas por las hermanas que están en Córdoba y los chicos asistidos por psicólogos de la municipalidad. Acompañemos con nuestra oración y cariño a su familia y a toda la comunidad. Son momentos muy duros y difíciles, donde la compañía de toda la familia de Madre Catalina permite atravesarlo mejor. Recemos y sostengamos en estos momentos. Mañana el colegio estará cerrado por duelo. Se señalaba en este comunicado Fausto, entendiendo claramente y acabadamente la situación. Decías que la empresa había dispuesto un traslado aéreo privado para integrantes de la familia. Tenemos entendido, insisto, tenemos entendido que al encuentro en Córdoba viajó la mamá de la niña y el hermano de la mamá. Es decir, tengo entendido el padrino de la menor, hermano de su mamá. Sí, es el padrino. El padrino. Exactamente. ¿La empresa tuviste contacto con algún integrante del staff de la compañía esta tarde? Bueno, vos sabés que se dio una situación muy particular. Uno también se pone en el lugar de, en este caso, la empresa. Estuvimos ahí un largo rato para tratar de tener un testimonio. Lo único que buscábamos era que nos dieran una explicación, no solo para nosotros, sino también para los familiares que están atravesando este momento, como fueron esos dos padres que veíamos recién. Cuando tratábamos de hablar con los padres, bueno, allí en la oficina de esta empresa decidieron cerrar. Esperamos un tiempito más para tratar de charlar con algunos de los empleados. Nosotros tuvimos la posibilidad de ese testimonio. Y te propongo, después del testimonio, Fernando, mostrarte un detalle más desde aquí, del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, que es muy importante en este momento duro. ¿Cómo están? ¿Y quién es el encargado? ¿Ya salieron? Ya están todos listos. Bien. Señor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy breve le consulto, muy breve. No hay más nada que hablar. Pero para tener un poco de claridad, está ahora. ¿Los encargados de la empresa están en Carlos Paz? ¿Han viajado? Sí, ya están en comunicación con el colegio y con todos los papás. Ajá. Bueno. ¿Qué vinieron a preguntar recién los papás que se acercaron? No, no lo entendí. No sé. Ya está, eso mañana se puede echarla más claro. Bien, Fausto, contanos, por favor. Bueno, no, cerrar con esta imagen, Fernando, porque en el transcurso de esta tarde acercaron un ramito de flores para la memoria de Francesca. Ahí lo estamos viendo. Se ha acercado, evidentemente, algún conocido, ha llegado de la familia, de la pequeña. Y, bueno, han dejado este ramo de flores recordando a esta menor que ha muerto trágicamente en su viaje a egresados. Gracias, Fausto, muy amable. Seguiremos muy atentos a la evolución de este caso. Es difícil para todos, indudablemente. Tratamos de ser absolutamente precisos con lo que sabemos. Nos hubiese gustado conocer muchos más detalles. Hay un hermetismo muy marcado, lo decía nuestra colega desde Córdoba, en la unidad fiscal que investiga este lamentable acontecimiento y el acompañamiento de toda una comunidad, a los mendocinos, ante la tragedia de esta familia. Pausa.